nanco hola que tal muy buenos días pues ya que estoy jugando Tekken 7 me dio por saber o jugar el primer Tekken de la Playstation 1 ya que a mí pues no me tocó jugarlo jugué los de 3, el 3 fue el que jugó más jugué, el que si terminé pero a este pues ya no tuve yo la oportunidad de jugarlo hasta ahora vamos a ver que tal, como ves son gráficos que dan un poquito de miedo mira mira William Paul, creo que es el mejor diseñado vamos allá vamos a ver al KD model hoy mira esa cara es el diseño 3D, hoy Nina William esa casi parece película de miedo esta, esta está bien de Leon, parece un gato pero está bien Jack, Paul y vamos a escoger a bueno a Katsuya, a ver que tal está, Katsuya vs Yoshimitsu round 1 round white vamos a ver, vamos a probar un poquito ok, preparados oh mira cuánto baja por el amor de dios ok vamos allá por el 1, 2, 3 o no ok oh ok oh round 2 fight toma super gancho, no pasó nada super gancho, no pasó ahí está ah no, ahí se me fue como es, a ver eso sí ahí está ahí está ahí está super gancho super gancho y de patadas bajas como son miren no sé, aunque ya tenía sus años este Tekken 7, este Tekken 7 iba a decir este Tekken 1 la jugabilidad sigue pareciendo mucho a los juegos actuales de Tekken no me siento incómodo de jugarlo como pasa con algunos juegos de peleas que o que cambian muchas cosas del gameplay pero este está muy, aún sí espera bueno, se siente como un Tekken aquí en el cabo la velocidad hoy en el cabo está un poquito más pulida pero jugando este no te sientes incómodo o desubicado aún está nada, tranquilo King ahí está aún se siente bien se puede jugar muy divertido este Tekken round 2 a ver si le puede conectar a este King un super uppercut no que no creo como eso no como eso super uppercut ah se escupó ok oh contra Michelle Michelle es una de las desaparecidas de Tekken muchos la quieren de regreso a lo mejor por chance y sacan DLC de Michelle la patada como es? no, así no es oh riablos tranquilo Michelle KO round 2 uy se bajó mucho un super nos salió ah ahí está la patada como es? a ver uy que es eso? oh ya me lo traba ese toma eso toma eso Michelle super ah no, falló ah KO aún no se puede mover aquí este al fondo ni al frente pero creo que ya es el creo que desde el 2 ya se empezó a ver eso porque en el 3 si está Jack mira este está un poco de fuerte oh tranquilo Jack oh hoy este está un poquito más peligroso que los demás oh diablos te ha ganado perfect se va a ganar perfect a ver no lo mato tanto pero bueno oh tengo oh no me lo esperé toma también no te puedo a ver a ver a ver ahí está chingo una plaza KO round 2 fight vamos a esperar que se equivoque él y no yo no ay no me vente un momento bajo eso no ah bueno tragué todo ahí está un uppercut me puede salvar la vida un super un super este ay no un super uppercut pero no me va a dejar no me va a dejar ah casi ahí está ah ahí está tomate el suelo you win la pose de chico malo que tiene acá con sus gráficos de 3d uh contra lado oh tranquilo lado no lo quería agarrar pero no se dejó uy eye eye toma eso eye eye uy de buena experiencia no 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 gran error mío round 2 fight oh no 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 ching uy no 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 a las patadas me gana este cuate ay ya hay esa patada esa un la tiran todavía eso es un paciente ok you lose vamos a continuar a ver si lo puedo decir voy a jugar hasta voy a jugar hasta voy a jugar hasta terminar este el 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 uy no el Ahí estaba mi oportunidad Ahí está Este aún tiene los movimientos Pero se hacen en el 7 Aún se pueden hacer en el 1 Así no te cojones tanto Bueno, los mantuvo aún Tekken Así que Ahí está Creo que este es el escenario más bonito de todo Los demás son muy round ¡Viene a Williams! A ver, venga, ¿qué tienes para mí? ¡Oh, Dios! Tranquila, tranquila Toma ese Uy Uy, no, no sale No funciona Uy, ese guapo es fuerte, ¿eh? ¡Aquí la tienda! ¡Eso! Vamos, levántate Uy, no, me va a dar uno Ahora, ching, ahí hay la oportunidad de pegarle Ahí está ¡Ahí está! ¡Oh, canchito! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Ah, si me pudo pegarle un super! ¡No! ¡No! Toma eso ¡Fightlet! Golpe bajo, doble golpe bajo Kazuya vs. Pa'ul Uy, tranquilo, Pa'ul Toma eso Oye, si era fuerte Uy Cuidado, cuidado Vamos, déjate de pegar, Pa'ul Ay, la patada doble Uy Uy, no Toma eso Uy, KO Tiene golpes muy fuertes ¿Qué puedo hacer para ganarle? Agarresa No Ay no, mira ese golpe Toma eso Agarresa Toma eso ¿A qué esperar un golpe más? No Ahí está, KO Hay que esperar que se equivoque entonces Ah bueno Uy no Ay no Ay no Me equivoqué ahí Ay no ¿Por qué? No 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 Final round Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya va el vuelo Se equivocó, se equivocó primero él Toma eso Toma eso, Pa'ul No Vamos No Tengo que hacer eso No 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 Ahí está Ahí está No Ahí está KO Me de pura suerte porque You win Vamos contra Lee Round one Fight Uh, uh Oh bueno, está muy fuerte esa patada Toma eso Che Che me comí todas Oye 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 El super Ya congol Hey Oye Round two Voy a agarrarlo Oye No Toma eso Che Ahí no me pude meter Ay, casi me lo como ahí Chin No, perdí mi oportunidad de ganarle Perdí la oportunidad Perdí la oportunidad You lose Fight Espérame que me metí Toma eso Ay, no Ahí está Es mío Es mío Si Es mío Round two Fight Hizo falta Una buena música Este Tekken Porque así Así está muy Opaco Che No pude Se me va a costar la vida No Un error, un error, muchacho No 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 Lo más rápido que yo Final round Al round Che Por qué me aquí un pulido ahí Estas patadas que tiene Vamos hombre Ahí está no, no lo pude conectar bien no ah bueno, no lo esperaba ya van muchas que me gana aún tiene una dificultad muy buena mira, mira, no, puede ser ah no, bueno, cuando termine de tantas patadas me vi que está, está roto toma eso muchacho oh mira, que está pasando aquí Dios, está más roto que no puedo librarme, ahí está no, otra vez no empieces te tengo no, 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 no ay, casi he pasado mi oportunidad de ganarle vamos a ver, vamos a ver la única toma eso hay dos oh, che, no puede conectar todo un agarre ahí está que feo uff, solamente con un agarre lo pude derrotar heihachi, creo que es el último ya no heihachi esa vez comete errores heihachi ese golpe fue fuerte ay, no, buena ay, no inventes perfect vamos, vamos 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 no, no pude meterme ahí ahí está no, yo iba a hacer la gana primero ah, bueno ay, no puede ser a ver, ¿teje otra vez? agarre eso siempre funciona chen, no lo pude hacer más ahí más daño ay, ¿por qué? toma eso, heihachi agarre eso sí oh una buena patada tu, ah dice ay, no, no, no ay, no pude entrar vamos, vamos ay, no me confundí toma eso, heihachi ahí está ahí está me equivocó le he puesto otra no, no está muy cerca ay, me quería agarrar este venado ay, no no se acabó el tiempo se acabó el tiempo ahí está agarre no no teche time oh you win to 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 oh ya se final oh sí vamos a ver qué pasa aquí con estas cinemáticas horribles pero en aquellos tiempos era lo más lo que estaba de más en onda parece ser que es ya tradición en teke que te habitan por un acantilado porque en el cil también pasa lo mismo ay, Dios mío eso sí que da un miedo están muy no sé dan escalofrío esas animaciones esos modelos y bueno hasta aquí dejamos este teken este teken 7 te iba a decir otra vez este teken 1 de la playstation 1 que aún está muy divertido tiene mucha dificultad todavía no sé en cuál estaba estaba en la de de foul pero aún así hay personajes que tienen unos golpes bastante fuertes no sé si estén bueno sí tienen que estar desequilibrados pero aún así está muy entretenido y es muy jugable el primer teken de la playstation 1 y bueno nomás quería recordar bueno no recordar ver cómo era el primer teken y los movimientos como se hacen en el 7 aún los conservan casi igual en este teken como está este teken 1 así que no no te sientes un poquito no sé desubicado y la velocidad pues los que ya están acostumbrados a jugar teken pues tampoco se sentirán muy muy desubicados nos vemos bueno por fin ya se acabó Nanko nos vemos en algún otro video chao esto está muy lento no se ponen aquí no está muy lento no se pueden poner tres pues no voy a poner la caleta ¿verdad? ahí está ahora sí nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!